¿Cuánto tiempo llevan ya? 50 años 50 años los rambles están celebrando con nosotros en cada día mejor ¿Y qué le parece que empecemos con el rock del mundial? El mundial del 62 Es una fiesta universal El deporte del balón Con nuestra asigna general Celebrando nuevos triunfos Bailaremos rock and roll Yo se pago en la alegría Y de todo corazón Agradecemos a quienes Nos brindaron notación Y dispuestos a la lucha Entraremos en acción Tómalo Métete Remata Gol, gol de Chile Un sonoro suerte Y bailemos rock and roll Tómalo Métete Remata Gol, gol de Chile Un sonoro suerte Y bailemos rock and roll Y behaviors Métete 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!